¡Para, pa, para, para! ¡En el mar que he visto yo! En el mar que he visto yo, que Juanito Yarsábal está preparando en nota una pedazo macro escalada quiere subir al pico, más harto de legeres pero yo escalando, soy mucho mejor que él yo también escalo, y de una forma más breve y no me hace falta llevarme tanto equipo a la nieve yo me como un tripli, es que me subo por las paredes Teófila Martínez, pasa de botellones o yo ahora me voy a hallar un cubata pa' mi cojones Esta es la puntuación, en total 75 puntos del jurado del diario del carnaval Y ahora vamos a...